En toda la extensión de la palabra, llegas a la Arena Puebla para celebrar con toda la afición 50 años de trayectoria luchística, la ovación en este escenario para el maestro número uno ¡Satónico! ¡Satónico! Buenas noches, espectáculo público, Daniel López, amigo, el rudo número uno, el satánico Me congratulo de hacer entrega a nombre del Consejo del Día de Luchadillo de Arena Puebla Este pequeño gran reconocimiento de trayectoria en tu quinto agésimo aniversario de luchador Desejate lo mejor, como persona de número uno, como luchador, ni en duda caiga que sigue siendo ¡Así es! De nuevo, con todo el respeto, el cariño de aquí ¡Aplausos! 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 Y no hay palabras para el público ¡Un millón de gracias a cada uno de ustedes! ¡Muchísimas, muchísimas gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos!